Antes que nada quiero mandarle un saludo grande a Martín Pantín que bueno, se tuvo que ir en el fin de semana le mando un saludo muy grande, esta victoria va para él y bueno, después sobre la carrera, increíble, un auto fantástico como demostró ayer en la serie, muy buen ritmo lo pude pasar a azar y después empecé a checarle a Álvarez se me complicó mucho pasarlo, ya muy bien en las rectas y se me vino azar producto de eso así que cuando se me vino azar dije, es ahora nunca porque después se me complica, porque me tuve que defender de azar y bueno, lo intenté una vez, no me salió y en la segunda tijera, al límite, me salió justo y después me tocó defenderme un par de vueltas y me pude escapar ¿Hiciste diferencia? Ahí está hablando la diferencia Sí, yo hacía diferencia en el misterio pero que meto el auto para llegarla ahí y después, cuando me quedé sin resto, después de pasarlo él doblaba mejor la última curva, la 1 y se me venía mucho sobre el final de la 3 como lo marqué todo el fin de semana en las rectas tenía un gran poderío de él pero bueno, pudimos ganarle a base de ritmo Maniobrón para ser el, en este caso, más puntero que nunca Sí, linda maniobra me arriesgué por el rival, ¿no? era Álvarez, estábamos peleando campeonato así que había que arriesgar y por suerte salió bien Te vas líder de la Copa de Plata Sí, no dice nada, quedan muchísimos puntos en juego es una linda batalla que había que ganar y ganamos pero si nos quedamos en la que viene, no sirve de nada así que si bien viene muy bien le sacamos puntos a él, que es importante hay que seguir así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!